La Organización Mundial de la Salud advirtió que dejar el confinamiento por COVID-19 precipitadamente puede tener consecuencias mayores en la economía a largo plazo. El director del Área de Emergencias, Mike Ryan, señaló que los gobiernos se deben basar en los datos para volver a la normalidad y activar las economías, pero no se puede hacer tan rápido y arriesgar que exista un rebote de casos.